Hey a todos, aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Sguad y Zombies Y bien amigos, estamos en el segundo video de este juego en el canal, como saben ya subimos el primero en el cual jugamos las misiones 4 y 5 de Ciudad Natal de día porque ya saben que hay día y noche, solo que de noche no hemos jugado absolutamente nada les dije que eso sería un poco después cuando fuéramos subiendo de nivel aquí porque de noche está un poco más complicado así que para este segundo video o episodio como lo queramos llamar si, es el segundo episodio de las misiones del modo historia porque bueno, tendremos que jugar todo esto para terminarlo ya vamos en el segundo episodio, el día de hoy vamos a jugar las misiones 9 y la misión 10 esas dos misiones son las que vamos a jugar y bueno, les había dicho que lo vamos a subir martes y jueves y el jueves lo que vamos a hacer es abrir, hacer, perdón, el abriendo cajas que ya tengo todas las cajas 10 por aquí así que bueno, primero que nada vamos a checar un poco el juego para enseñarles como va todo ya soy nivel 4, aquí pues no hay nada más interesante que ver ahí están mis estrellas, mi dinero y donde si tenemos que ver algo es aquí porque ya tenemos tanto nuevo personaje como nuevos zombies vamos a ver primero los zombies y si no me equivoco el nuevo es este si este fue el que ya no vieron el zombie perro me salió justo antes de esta misión y nos dice que puede saltar por encima de una esguada así es que hay que tener cuidado con este zombie y en cuanto a los soldados tengo este nuevo que lo que hace es disparar un rayo de tesna como de electricidad lo cual permite reduce pues la velocidad de los zombies ahí van a ver una cinemática de lo que hace ahí está eso es lo que hace este nuevo personaje que desbloqueamos hace poco y ya lo tenemos agregado para poder utilizarlo ya en esta misión también por aquí tenemos una nueva arma el soldado es el mismo pero tenemos esta nueva arma para que lo utilice y le agregué mejoras a cada uno de ellos ese tiene para la mira y algunos tienen para más fuerza y demás por ejemplo este lo tiene de aquí aunque ya se le terminó así es que pues básicamente simplemente se le va a quitar y ya está vamos a ver que es lo que dice quiere que lo reparen a ver reparar por 500 bueno vamos a hacerlo ahí está vamos a equipárselo para que pueda seguir utilizándolo creo que este lo que agregaba era más daño y como saben que él ataca cuerpo a cuerpo creo que es lo mejor que que pudimos haber hecho pero bueno ahora sí después ya de ver un poco lo que ha avanzado vamos a pasar a la misión chicos misión número 9 vamos a ver que tal nos va y va a ser la primera vez que me voy a enfrentar al perro por lo que veo ya son tres hileras en las que podemos poner los soldados los policías así es que hay que estar atento a todas vamos a ver que es lo que viene primero voy a colocar este por aquí ahí está y voy a colocar una vez este por acá ahí está en la de abajo ya hay para que maten y en la de arriba también vamos a ir poco a poco ojo nos dan cajita en la de arriba como viene la la que va rápido voy a poner este ahí está abajo parece ser que no hay tanto problema de momento y en la de atrás voy a colocar al que los hace más lentos vamos a ver ahí está dispara lo malo es que solo tiene una bala y pues tienes que esperar a que el recargue pero bueno de momento vamos bastante bien ojo porque ahí viene el perro este del que nos habían hablado y se ve que tiene bastante aguante mira ah mira pero el que golpea el policía que golpea tiene la habilidad también de golpear al de atrás entonces eso está bastante bien ojo porque ya se viene en todos los la horda de zombies y necesito el que golpea aquí ahí está también en la de en medio me va a hacer falta otro así que tengo que darme prisa para colocar a todos los que golpean en esa zona aquí justo aquí ahí está vamos a hacer que recarguen todos muy bien y parece ser que aguantamos aguantamos bastante bien y pasamos la misión ahí está si miren nos dan 100% una caja y completamos la misión número 9 chicos estamos a 3 estrellas de poder subir al siguiente nivel ahora vamos a pasar a la siguiente misión ojo y me dieron un nuevo SWAT son son misiles literal bueno bomba es una bomba dice un arma potente de un solo uso zombies que están cercanos se desvanecerán en una distancia o sea cae y afecta también a más líneas me imagino o si hay zombies muy juntos yo creo que es más que nada para eso dice la ranura de la caja está llena ábrelo de inmediato si no su caja recientemente ganada desaparecerá costo 8 estrellas bueno la voy a abrir para que también veamos que es lo que contiene monedas una estrella bueno recupere ojo tiene mejora ya el el palo este del policía que olvide su nombre la verdad que no recuerdo como es pero vamos a ver esa mejora ahorita en un momento ahí está miren lo malo es que creo que no lo puedo agregar voy a cambiar a este más que nada para probar la nueva bomba si es que la podemos llegar a probar claro la verdad que me gustaría más que nada porque el otro no lo he utilizado mucho entonces pues yo creo que podemos aguantar bastante bien con los que tenemos vamos a ver que es lo que ah si este tenía mejora miren aquí está y se supone que lo puedo mejorar bien ahora ya va a hacer más daño todavía y eso está bien vamos a ir por la siguiente misión chicos la misión número 10 vamos a comenzar y a ver si podemos probar esa nueva arma que nos salió hace un momento miren los dos de acá tardan bastante en aparecer vamos a colocar nuestro policía y abajo voy a poner este ahí está me voy a esperar a ver en qué otra en qué otra línea para no poner donde no haya ahí está muy bien y voy a colocar este aquí miren si ya me salió otro arriba y tengo que esperar ahí está que pase el otro voy a poner este aquí bien para que los dos lo ataque del medio ahí está uno lo ataca por el frente y el otro por atrás y el perro ya está muerto bien ahora vamos a colocar este por aquí y el siguiente refuerzo va a ser en la de medio porque solo había uno ahí está esa ocasión nos estamos acomodando bastante bien ahora solo hay que esperar a juntar moneditas para poder intentar probar la bomba que tengo bastante ganas de ver qué tanto daño hace los del medio pues parece ser que están bien vamos a colocar ya el otro más por aquí y de momento ya no voy a colocar más voy a tratar de ahorrar para intentar utilizar la bomba como pueden ver el otro no hizo falta entonces también por eso ya no lo puse chicos vamos a ver si hay alguna otra línea que pueda agregarle algo más de momento no sigo guardando tratando de que podamos utilizar la bomba pero dudo mucho que lo podamos llegar a hacer si acaso le ayudaría a este que lo veo muy apurado ya le puse mejor otro atrás para que comience a ayudarle al otro ojo no no voy a llegar a 300 no voy a llegar a 300 no vamos a poder utilizar la nueva bomba pero bueno al menos la intención ahí estaba llegué a 284 pero bueno lo importante era la victoria y acabamos de subir al nivel 5 nuestra valla ya tiene 80 recurso inicial ya es de 500 o sea que ya para la siguiente ya podremos utilizar lo que es la bomba ya vamos a tener 500 monedas para iniciar y eso está bastante bien y es una caja distinta ahora que lo estoy viendo es como de madera ya no es de cartón como las que teníamos hace un momento ojo nos presentan un nuevo zombie dice zombie con escudo retencia de 3 veces de fuerza que zombies generales tiene más resistencia porque me imagino que ha de ponerla bueno su escudo ese y ha de cubrir las balas que le van hacia él y los golpes también me imagino entonces por eso yo creo que tiene más resistencia pero bueno ya tenemos zombie desbloqueado y si miren dice lo mismo que nos habían dicho hace un momento y esta caja creo que es más especial que las demás así que la vamos a abrir ahora mismo para ver que tal que cosa si miren nos dan 6 artículos nos dan monedas 2 estrellas mejoras para el el esguad de pistola también para el de la ametralladora otra mejora del alcance que mejora bastante para disparar más y creo que es otra ametralladora para el desguarde de las ametralladoras así es que vamos a verlas un poco antes de despedir el video dice te estamos ofreciendo un excelente precio 6 estrellas no vamos a ver que no porque ya gastamos bastantes estrellas en el episodio de hoy me interesa mucho ver este porque como vimos si miren es nueva arma incluso también para este y también podemos mejorar esta el nivel tenemos que mejorar el nivel de tripulación chicos el nivel de tripulación se mejora aquí con 1200 si tengo suficiente solo que te pide que pase un poco de tiempo para poder mejorarlo también vi que teníamos mejoras no sé si aquí si aquí aquí era aquí ya podemos mejorar también al esguad vamos a ver si este si lo podemos actualizar ya no me alcanzan las monedas bueno ya vimos un poco lo que nos ganamos en las cajas chicos completamos las dos misiones que teníamos planeadas para el episodio de hoy ya vamos por la 11 para el siguiente yo jugaré la 14 y 15 si no me equivoco si 14 y 15 fuera de cámara jugaré la 11 la 12 la 13 y eso es todo de momento amigos espero les haya gustado la verdad que a mi el juego me está encantando me entretengo mucho y solo espero que ustedes también les guste y antes de despedir el video voy a mandar saludos a la última persona que me lo pidió así que un saludo a Josué el crack y ahora si chicos vamos a dejar el video de hoy si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós chau 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 chai chau chau ¡Suscríbete!